BALANCE INTEGRAL Abuelo, ¿y qué es el balance integral? El balance integral es un modelo alternativo al modelo de salud, en donde ya no se diagnostica enfermedad, sino que lo que se diagnostica es imbalances en el estilo de vida. Y en donde ya no se cura al paciente, sino que se le da asesoría y acompañamiento al cliente para que él o ella misma descubra, diagnostique imbalances en su estilo de vida y cambie y se transforme en lo que tiene que transformarse para vivir en su estado de máxima integración, creatividad y bienestar. Este es un modelo que fue avalado por la Organización de las Naciones Unidas por un proyecto que se llama Armonía con la Naturaleza hace dos años y que yo vengo utilizando hace muchísimo tiempo. De hecho, los principios esenciales los fui desarrollando a principios de la década de los ochenta, cuando me tocó, en parte por suerte y en parte por esfuerzo, vivir en una parte de los Estados Unidos en donde estaban reunidos la mayor parte de los maestros y de los intelectuales que estaban desarrollando el modelo de salud holística.